bienvenidos al podcast de metro de madrid vamos a dedicar este podcast a antonio palacios considerado uno de los arquitectos más importantes y emblemáticos de españa cuyos edificios contribuyeron a transformar madrid en una verdadera metrópole pero si hay algo que ayudó a que se convirtiera en una ciudad moderna fue el metro de madrid también diseñado por él hemos recogido diferentes voces que nos acercan un poco más a su figura él era muy individualista y vivía para la arquitectura y vivía la arquitectura él la interiorizaba cualquier proyecto tenía siempre una intención poética una intención literaria incluso plástica su sobrino nieto álex vázquez palacios también gallego como él nos cuenta por teléfono como era este incansable dibujante él lo tomaba como algo natural no se vanagloriaba de lo que él hacía que una de las cosas de las primeras cosas que hacía al iniciar una obra o el transcurso de una obra mandaba a levantar una pared encalarla y él en presencia de los artesanos los canteros los herreros pues dibujaba los motivos que había que realizar a continuación a escala natural los motivos ornamentales los detalles todo lo hacía digamos que el lápiz la tiza el carbón era una extensión natural del metro fue para palacios uno de sus grandes proyectos por el que tuvo un sentimiento muy especial bueno el metro se sentía orgullosísimo yo recuerdo con mi padre una visita obligada era ir al templete de la red de san luis recuerdo que me decía que incluso él intervenía manualmente en formación de mosaicos en la decoración incluso participó en algunos detalles no no en los en los grandiosos importantes incluso esos anuncios maravillosos cerámicos que aún conserváis también en el chamberí y todo por ahí que eso es una joya y se sentía muy orgulloso claro el metro para él fue 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 su base a pesar de diseñar el metro y algunos de los edificios más espectaculares de madrid el final de su vida no fue tan exitoso como cabría esperar pasó de una época de esplendor a una época de casi olvido y de él se ha vivido en una casa muy modesta en el plantío y allí a acabar su vida con un estudio ínfimo de pues creo que medía 1,80 por 2,40 su estudio final tú fíjate la generosidad también fue uno de los aspectos de su personalidad a destacar él no sé si sabes que en muchos proyectos no los cobraba por ejemplo el templo de la Veracruz de Ocarrañiño hay muchos proyectos que basaba con el entusiasmo del que se lo encargase para que él cobrase o no cobrase pero lo que Alex tiene claro es que como Antonio Palacios no ha habido nadie incluso a la hora de dar clases como profesor interino creo que eran espectaculares en la facultad obligaba a sus alumnos a dibujar todos los días y prácticamente yo que sé casi un proyecto diario pues para que tuviesen manos, altura, para que el brazo funcionase automáticamente con tu fase creativa si alguna conclusión sacamos de la conversación con el sobrino de Nieto de Palacios es que su obra es única e irrepetible como él la obra de él, nada más que puede ser de él porque está interiorizada y después proyectada por su mano no, él colaboraba con muy poca gente, con muy poca gente, su obra era suya nos despedimos de Alex Vázquez y nos trasladamos a la nave de motores un espacio que construyó Palacios para que albergara tres enormes motores diésel que en su momento sirvieron para generar y transformar la energía con la que funcionaban los trenes aquí hemos quedado con Susana Olivares que ha escrito el único libro que cuenta en profundidad la historia de amor entre Antonio Palacios y Metro de Madrid, Metro y Metrópoli y cómo empezó todo tras conocer al hermano de uno de los tres ingenieros fundadores del Suburbano nuestra primera curiosidad es preguntarle por qué se eligió a Palacios para diseñar el Metro Metro buscaba rodearse de lo mejor y quería siempre dar una vista al exterior de una empresa eficaz, solvente y buscaba siempre en positivo entonces, bueno, podían haber buscado otra figura efectivamente pero es que la relación de Palacios con Metro viene de más atrás viene porque Antonio Palacios estudia con uno de los hermanos de Miguel Otamendi que es Joaquín Otamendi, estudian juntos la carrera y yo creo que se licencian a la vez, me parece, en el año 1900 entonces, a partir de ahí viene el nexo de unión, ese conocimiento Susana nos cuenta las huellas que Palacios dejó en el Metro sus características a la hora de diseñar estaciones Fíjate que, bueno, ya lo habían hecho otros metropolitanos el recurrir a un aplacado en azulejo blanco porque, claro, al estar bajo tierra, pues qué quieres, pues colores blancos para que la poca luz, porque en aquellos momentos la intensidad de la luz artificial pues no era la que tenemos ahora, pero por eso querían evitar la sensación de ahogo de estar en un lugar oscuro, subterráneo y tal por eso también hacían las estaciones lo más superficiales posible para que en los vestíbulos, siempre que se podía, abrían un lucernario para que entrara luz natural pero aparte de eso, de que se utiliza ese aplacado blanco de una manera más o menos extensiva por todas las superficies es muy interesante ver la disposición de ese aplacado porque no es así, lo aplacáis todo y se acabó no, es que está pensado, no está de cualquier manera es decir, la disposición en la que se colocan las piezas en cada uno de los lugares corresponde a una intención es decir, en los pasillos marcan el sentido longitudinal en el que se recorren y en el vestíbulo de Chamerí pese a ser un vestíbulo a una estación que no tenía tanta importancia y por eso no tiene tanta decoración como el vestíbulo que tenemos en Pacífico pero es que la formación de las bóvedas, el arranque, las fajas, la doble faja o la triple línea que hay en todo el perímetro la superficie de lo que es la bóveda en sí, que está en espina de pez El logotipo de Metro tan icónico y característico de la ciudad es también una de las grandes herencias que Palacios dejó a los madrileños Se inaugura sin ese logo pero que enseguida se dan cuenta que necesitan una especie de logotipo como tenían otros metropolitanos que les sirva de elemento identificador que al final es lo que buscaban porque las bocas intentaban hacerlas todas iguales buscaban ese elemento, ese tótem que llamaba la atención que fuese todo siempre igual pues eso, para que todo el mundo pudiese identificar que eso era Metro Del diseño original de Antonio Palacios en las estaciones Todavía se puede disfrutar en el antiguo vestíbulo de la estación de Pacífico o en la propia estación de Chamberí más conocida como la estación Fantasma restaurada tal y como fue en origen Aquí se puede apreciar cada detalle de cómo se construyó La empresa en situ fue la encargada de ello en 2008 Francisco Bejarano nos cuenta cómo lo abordaron Fue una experiencia que no se olvida Fue una experiencia que no se olvida porque la estación estuvo abandonada muchísimo tiempo muchísimo tiempo y cuando tuvimos acceso ahí pues la grasa y el hollín cubría absolutamente toda la superficie de todo rincón de la estación imagínate la estación pintada de negro o sea, fue tremendo y fue una tarea muy compleja que se dilató unos 7-8 meses y también por la cantidad de tipología de materiales que teníamos aparte del azulejo, metales, madera, estucos, de todo había de todo y fue muy intenso pero bueno, al final conseguimos recuperarla y sacarla a la luz En situ ha restaurado muchos más elementos en la red de metro pero la estación de Chamberí ha sido algo muy especial quizás por aquello de ser una estación Fantasma Nosotros nuestra metodología de restauración es prácticamente siempre la misma o sea, el respeto al original está porque si no dejaría de ser restauración si es verdad que cuando se restaura algo de un poquito más renombre por ejemplo la estación de Chamberí que la construcción es de Antonio Palazzi y todos los revestimientos están hechos por grandes maestros zulejeros zaramistas de la época como los hermanos González y Enrique Hijo es que Chamberí tiene una magia especial porque estabas hablando de una estación que se conserva tal y como se abandonó en aquel año y tal y como se construyó en 1919 y bueno, tal es así que bueno, la hemos visto en la gran pantalla y en la pequeña pantalla desde la restauración la hemos visto en muchas películas y muchísimos anuncios de televisión y hombre, ahí hay una atmósfera hay una atmósfera diferente aunque el objeto siempre lo tratamos con el máximo respeto hay una atmósfera inexplicable y de Chamberí nos vamos hasta la estación de Gran Vía para admirar uno de los elementos de mayor valor histórico que quedan en el metro y que además acaba de ser reconstruido es el templete de la red de San Luis Fernando Godoy Maceira uno de los responsables de que hoy podamos verlo nos explica cómo ha sido esta labor para seguir los pasos de Palacios La verdad es que fue un trabajo también desde el minuto uno en el que nos tuvimos que documentar al completo ya que sobreavisaron que tenía que ser una réplica exacta a la que tenemos en Porriño ya que nosotros Godoy Maceira somos una empresa de Porriño al igual que también lo era Antonio Palacios entonces en in situ pudimos ir quitando medidas del propio templete también con la documentación que nos aportó la propiedad en su día y también con documentación que teníamos en el propio Consello de Porriño pues pudimos ir quitando todas las medidas lo más fiel posibles a la realidad incluso hicimos volar un dron en el propio templete original para poder ver lo que se nos podría escapar en un principio y con esa toda documentación pues la pusimos en práctica en la obra no nos queremos echar una flor pero yo creo que Antonio Palacios estaría contento de lo que hicimos creo que no falta nada creo que Antonio Palacios estaría muy contento de lo que se ejecutó estaría muy orgulloso de a lo mejor de que no esté una réplica pero de que se volviese a hacer la obra que él hizo en su día nosotros orgullosísimos de poder participar para nosotros fue un reto y una responsabilidad muy grande y finalmente nos trasladamos al antiguo vestíbulo de Pacífico otra de las joyas históricas que tiene Metro de Antonio Palacios y que nadie puede perderse Luis María González, responsable de todos estos espacios convertidos en museos y agrupados en Andencero nos explica cuándo y cómo visitarlos estos tres espacios igual que el Museo de los Caños del Peral y la exposición de material móvil de trenes ya retirados de la circulación trenes clásicos se pueden visitar viernes de 16 a 20 sábados de 10 a 14 y 16 a 20 y domingos de 10 a 14 pero es preciso realizar la situación actual cita previa en la página museosmetromadrid.es todos ellos son espacios para disfrutar de un diseño único de uno de los arquitectos más emblemáticos de España del que os esperamos haber descubierto un poquito más con este podcast has escuchado un podcast de Metro de Madrid suscríbete al canal y no te pierdas los nuevos capítulos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!